Hola pescadores, soy Germán Sabuco y hoy vengo a hablaros de los señuelos de superficie de Whiplash Factory. Lo primero que quiero hacer es desmentir tres mitos. Sé que pescadores, la mayoría de ellos son pescadores noveles, aunque a veces no tanto, que han dejado a la pesca de superficie de lado o bien porque no saben cuándo utilizarlo o bien porque las veces que lo han probado no han tenido los resultados esperados y al final siempre acaban muriendo a los señuelos de toda la vida que les da más confianza, que son más sencillos de utilizar y son, entre comillas, más efectivos. Así que nada chicos, vamos a desmentir los tres mitos principales que creo que tenéis que saber para volver al mar a probar esta técnica tan apasionante. Mito número uno, los paseantes no solo son para verano. Mucha gente piensa que la pesca de superficie es en verano. Sí que es cierto que en verano hay mucha más actividad, hay más peces que están con más ganas de comer arriba, pero eso no quiere decir que en invierno no se pueda pescar a superficie. Hay zonas de poca profundidad en las que los peces en invierno se mantienen y es muy sencillo para ellos identificar el paseante en la superficie. Son zonas donde hay medio metro, un metro, metro y medio y ahí no podemos dudar en pescar a superficie porque tenemos las mismas posibilidades de captura que pescando con un señuelo hundido o más o menos las mismas, pero compensa con esas picadas a superficie que tanto nos gustan. Luego hay zonas como donde nos encontramos, que son playas donde ya hay un poquito más de profundidad. Aquí por ejemplo en la orilla ya tenemos un calado de dos a tres metros y es una zona donde hay mucha lubina. De hecho en invierno también se acercan anjovas. Entonces aquí tenemos mucha actividad de lubina, de anjova y la época más activa de la lubina es en invierno porque es cuando vienen a fresar. Si le ponemos un paseante en el momento que toca, en el sitio que toca, no van a dudar en atacar. Mito número dos. Los paseantes también se pueden utilizar con aguas movidas, con viento. Otro error que cometemos es pensar que para pescar a superficie tiene que estar el mar plato, el agua tranquila, el mar con una balsa o un poquito rizada o con poquito viento y nada más lejos de la realidad. Sí que es cierto que hay señuelos que tienen mucha flotabilidad que se salen del agua cuando el mar está rizado. Pero es que hay señuelos de superficie que están pensados para este tipo de condiciones, para condiciones adversas, de los cuales Weeplast Factory tiene uno que os lo enseñaré en breve. Lo único que tenemos que hacer para pescar con condiciones adversas es buscar ese señuelo de superficie que se agarre bien al agua y que sea compacto. Ojo, compacto no quiere decir que sea muy pesado. Si es pesado y compacto, mejor. Pero un señuelo compacto quiere decir que la relación entre el peso y el tamaño sea lo más estrecha posible. Por ejemplo, no es lo mismo un paseante de 120 milímetros que pese 19 gramos que un paseante de 120 milímetros que pese 28 gramos. Aquí buscaremos el paseante de 28 gramos y 120 milímetros porque es más compacto. Al ser más denso tendrá una flotabilidad inferior al señuelo menos denso y esto se traduce a que se hundirá más dentro del agua, ofrecerá más resistencia y lo controlaremos mejor con la caña. Una caña que en el caso que la necesitemos la podremos sobredimensionar por si tenemos que pelear capturas en zonas complicadas. Mito número 3. He dejado este mito para el final porque creo que es un mito muy común, que muchos pescadores que pescan a superficie lo tienen metido en la cabeza y creo que es erróneo esa idea que tienen sobre los paseantes de superficie y es algo que creo que tenemos que abrir un poquito la mente porque de hecho los diseñadores hacen este tipo de señuelos para cubrir un abanico muy grande de posibilidades. Muchos de vosotros pensáis que un paseante si no hace un walking the dog perfecto no funciona bien, no se mueve bien y nada más lejos de la realidad. Hay señuelos de superficie que son para pescar a walking the dog, otros que hacen walking the dog pero que también hacen diving, otros hacen ahí sliding, otros pueden popear un poco. Lo que os quiero decir es que un paseante no está pensado para que haga un solo tipo de movimiento. Estos tipos de movimientos son los que enriquecen la acción del paseante y es lo que hace que un señuelo sea más versátil que otro. Normalmente los paseantes que hacen muy bien walking the dog suelen ser paseantes que tienen mucha flotabilidad, que suelen nadar planos o con muy poca angulación y sí que es cierto que hacen unas heces perfectas pero a la mínima que haya un poquito de mar no aguantan en el mar. A la mínima que le queremos dar un poquito de velocidad no aguantan la velocidad. Entonces hay a veces que necesitamos señuelos que corran más. Hay a veces que necesitamos señuelos que aguanten más mar. Entonces entran en juego este tipo de paseantes con otros movimientos, con otras acciones que hace que lo podamos utilizar en muchas condiciones diferentes. Así que nada chicos, después de aclararos estos tres mitos, paso a enseñaros los cinco paseantes de Cuiplas Factor. El primero que os quiero mostrar es el que yo creo que es el más polivalente de todos. Es el Life Wire. Este señuelo se pensó para pescar en agua dulce. Ha pescado peces en agua dulce por todo el mundo y cada vez tiene más peces de agua salada en sus filas. Tengo, tengo, tengo palometroncho. Tengo palometron al primer lance, tengo palometron al primer lance. ¡Venga, dos ataques! ¡Tres! Es un palometron enorme. ¡Cuatro! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Tiene un movimiento muy natural. Se puede utilizar en la mayoría de condiciones normales y en aguas tranquilas marca mucho, mucho, mucho la diferencia. Este señuelo, como todos los de la familia Whiplash Factory, son señuelos que vienen muy hundidos. Casi siempre muestran solo el lomo y la otra parte viene hundida. La marca los ha diseñado de esta manera por muchas razones. La primera es para que sea más visible por el pez debajo del agua. Al estar el señuelo medio hundido es más fácil identificar por el pez. La segunda es para que te agarre más el agua. El señuelo, al estar casi hundido, hace más resistencia con el agua y lo puedes trabajar mucho mejor. Otro de los motivos por que sea semi hundido es que a la hora de trabajarlo podemos darle golpes de puntera hacia abajo. El señuelo se nos va a hundir y va a mostrar los flancos. Si lo veis de frente veréis que es plano de los lados. Esto lo que nos permite es que cuando lo traemos en acción el señuelo vaya mostrando los flancos en cada movimiento de puntera. Esto lo que hace es que desemboca el instinto depredador de los peces y le ataquen con más facilidad. Otro punto muy importante que tiene el lightwire es el sonido interior, su rattling. El diseñador de Whiplash Factory, Kuni Ninomi, tiene muy estudiada la frecuencia que tiene cada uno de sus paseantes. Ha hecho un estudio de frecuencias y se ha dado cuenta que hay diferentes tipos de sonidos que atraen más a los peces que otros. Ahora os quiero mostrar dos señuelos que son derivados del lightwire, que son el drivingwire y el grindingwire, 115 milímetros y 130 milímetros, 21 gramos y 30 gramos. El grindingwire tiene una versión saltwater que viene sin anzuelos, que pesa 3 gramos más. Es en superficie con un grindingwire, o sea, mide como 80 centímetros, pesará como 7-8 kilos. Es una puta locura. Por último, y siguiendo la línea del lightwire, tenemos el lightwire travieso. Este señuelo ha nacido tras la demanda del mercado español. Aquí, en la pesca de agua salada, se utilizan muchos paseantes entre los 80 milímetros y los 90 milímetros. Entonces, decidimos pedirle a Whiplash Factory que nos hiciera un lightwire de 85 milímetros. Y nació el lightwire travieso 87 milímetros. El primero del año y con el travieso color Samjack. Una ventaja que tiene la familia lightwire es la forma de su cola. Aparte de darle una acción muy peculiar, lo que conseguimos es que el señuelo se vea más pequeño de lo que es, porque una tercera parte del señuelo es muy estrecho. Entonces, los peces lo atacarán con más facilidad. Por último, y no menos importante, ya que creo que tiene que tener una mención aparte, es el Spitting Wire, un paseante que se ha ganado su nombre a pulso. Este señuelo lleva sacando luminas en España desde 1997. Y hoy en día, en 2021, sigue siendo uno de los paseantes principales para los pescadores del norte de España. ¿Por qué digo del norte de España? Porque este señuelo, aunque lo veamos pequeñito, de 90 milímetros, pesa 15 gramazos. Es literalmente un proyectil, que a lo mejor a simple vista, por su forma rechoncha, pensaríamos que no es así. Pero a día de hoy, no hay paseante de 90 milímetros que se lance más que un Spitting Wire. Es un señuelo lanzador por excelencia, que lo podemos utilizar en condiciones de mucho viento y en condiciones de mar movida. ¿Por qué digo en condiciones de mar movida? Por su forma. Su boca de popper hace que ofrezca mucha resistencia en el agua, con lo cual lo podremos controlar a la perfección cuando tengamos condiciones de mar movido. También viene sumergido hasta la mitad, como toda la familia Whiplash Factory, pero este señuelo, cuando lo trabajamos a Walking the Dock, tiene un Walking the Dock muy cerrado. Podemos trabajar con el casi en el sitio, en acción, así que conseguimos dejar el señuelo en el agua mucho más rato y tenemos muchas más probabilidades de picada. Bueno chicos, pues esto es todo por hoy. Espero que hayáis podido coger confianza otra vez en los paseantes, en los señuelos de superficie y volváis al agua a usarlos de nuevo. Porque esta pesca es una pesca apasionante. Es una pesca que cada picada te da un subidón de adrenalina que yo creo que pocas modalidades lo consiguen. Si os ha servido ayuda este vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros y darle a la campanita. Esto nos ayuda muchísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Un abrazo.